Bien, gente por favor vamos a recibir con un fuerte, fuertísimo aplauso de pie, si quieren pararse por favor, aplaudan muy fuerte, está entrando el gran, gran genio de las finanzas, Robert Kiyosaki con nosotros, por favor. ¡Gracias! 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 Por favor tomen asiento, muchas gracias. Por favor tomen asiento, gracias. ¡Me encantan! Muchas gracias. ¿Hola? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y eso es lo único que es ser español. Los idiomas nunca fueron mi fuerte. En la preparatoria reprobé inglés dos veces. También reprobé japonés una vez. Reprobé una vez español. Y también una vez francés. Pero lo que sí se habla es el idioma del dinero. Así que esta noche de lo que hablaremos es que el dinero simplemente es un idioma. Y aprender a ser rico es como aprender un idioma. Y esto es algo más fácil para algunas personas que para otras. Y una de las razones es que en los Estados Unidos hay una enorme brecha entre los que son muy ricos y el resto de la población. Y esto se debe a que el sistema educativo no enseña el lenguaje del dinero. Así que esta noche ustedes aprenderán algunas de las palabras que hacen que los ricos sean más ricos. ¿Cuántos de ustedes han leído Padre Rico, Padre Pobre? ¿Cuántos de ustedes aún no lo han leído? Todavía hay algunos a quienes les podemos vender. Sí, me empiezo a preocupar porque tengo que vender más libros. Por eso les digo, el lenguaje del dinero. El dinero, vender. Si quieres ser rico, tienes que saber vender. Y a muchas personas les da miedo vender. Por eso Álvaro de Fusión les enseña una habilidad muy importante. Que es a vender. Es una palabra muy importante, pero bien. La historia de Padre Rico, Padre Pobre es una historia real. El Padre Pobre, un señor muy inteligente. Era el mejor en su clase en la preparatoria. Se graduó de la Universidad de Hawaii en apenas dos años. En lugar de cuatro. Después asistió a la Universidad de Stanford. A la Universidad de Chicago. Y a la Universidad Northwestern. Donde obtuvo un doctorado. De modo que cuando yo era pequeño. Y vivía en Hawaii. Mi papá era el jefe. Él era el director del sistema educativo. Y como ustedes saben, la mayoría de los maestros de escuela no son ricos. Porque nunca aprendieron el lenguaje del dinero. Entonces a mis nueve años. En una pequeña población de nombre Hilo en Hawaii. Un día levanté la mano en el salón de clase. Y le pregunté a mi maestro. Oiga, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero? Y el maestro me dijo. En la escuela no se enseñan cosas del dinero. Es como si estuviera en la Biblia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y bueno, yo siempre he pensado. Prefiero tener dinero. Aunque haya algunos males. No me importa. Y yo hice esa pregunta. Porque muchos de los niños en la escuela eran niños muy, muy ricos. Hawaii vivía especialmente de las plantaciones de caña de azúcar. Así que habían traído tanto a japoneses, chinos, coreanos y filipinos. Que habían llegado a trabajar en los campos de caña de azúcar y en los ingenios azucareros. Así que por accidente. A mí me asignaron en una escuela donde había muchos niños ricos. Y la mayoría de esos niños ricos eran blancos. Sus padres eran los dueños de las plantaciones. Y los niños asiáticos trabajaban en las plantaciones. Sus padres trabajaban en las plantaciones. Entonces ahí estaba en el salón de clases con todos mis amigos blancos ricos. Y esa fue la primera vez que me di cuenta de que yo era pobre. Mis amigos tenían bicicletas nuevas. Tenían yates. Y además eran miembros del club de golf local. Y yo decía, ¿cómo es posible que ellos sean ricos y yo no? Por eso ese día a los nueve años levanté la mano. Y le pregunté al profesor, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero? Y como les decía, la profesora me dijo, en la escuela no enseñamos cosas de dinero. Y yo me pregunté, ¿entonces a qué vengo a la escuela si no es para aprender sobre el dinero? Y la maestra me dijo, para que de grande tengas un buen empleo. Y trabajes para los papás de estos niños. Y yo dije, no le encuentro sentido. Entonces regresé a casa con mi padre, el padre pobre. Y le dije, papá, ¿cómo es posible que la escuela no enseñe nada sobre el dinero? Y me dijo, porque el gobierno no nos permite enseñar nada sobre el dinero. Y yo le dije, ¿y al gobierno quién le dice que les diga eso? Y dijo, es que lo que el gobierno quiere es que todos ustedes sean empleados. Le dije, pero yo quiero ser rico, yo no quiero ser empleado. Y mi papá me dijo, bueno, tendrás que ser empleado. Y tendrás que trabajar para los blancos que son los ricos. Así que dije, a la mierda. Y mi papá me dijo, habla con el papá de tu mejor amigo. En el salón de clases, éramos como 30 niños. Y más o menos 5 éramos pobres. Éramos asiáticos. Y aún así yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el papá de Mike sea rico? Y me dijo, porque el papá de Mike es emprendedor. Y yo nunca había oído esa palabra. Y le dije, ¿qué significa emprendedor? Y mi papá me dijo, significa que ese señor no necesita un empleo. Y entonces yo le dije, papá, ¿y tú qué eres? Y dijo, yo soy un empleado. Y por eso en la escuela nos dicen, asista a la escuela, busca un empleo y conviértete en empleado. Entonces mi padre, muy buen padre pobre, un muy buen maestro, me dice, si quieres ser emprendedor, tienes que aprender de los emprendedores. Y prácticamente todos los maestros de escuela son empleados. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre empleado y emprendedor? Y me dijo, los empleados buscan seguridad. Quieren tener un cheque garantizado. Necesitan ese cheque. Necesitan las prestaciones o beneficios. Necesitan que el gobierno los cuide. Y le dije, ¿y los emprendedores? Y me dijo, los emprendedores no buscan seguridad. Los emprendedores buscan libertad. ¿Cuántos de ustedes quieren libertad? Así que gracias por estar aquí esta noche. Les voy a hacer un dibujo. Les voy a hacer un dibujo. Digamos que esta es una moneda. Las monedas tienen tres lados. En un lado tenemos cara. En el otro lado tenemos cruz. Siempre una moneda tendrá cara o cruz. Y el tercer lado de la moneda es el canto. Es imposible tener una moneda con un solo lado. Sin importar qué tan delgada sea esta moneda. Siempre tendrá tres lados. Entonces, el problema con la escuela. Es que en la escuela nos enseñan. Nos enseñan la parte pobre. Si vas a la escuela, esto es lo único que verás. Del otro lado tenemos a los ricos. Así que esta noche, lo que voy a hacer es mostrarles este otro lado. La mayoría de ustedes conocen bien este. Por eso, la lección número uno de padre rico, padre pobre. es que los ricos no trabajan por dinero. Y eso es algo muy confuso para la mayoría de la gente. Porque nos han enseñado a ir a la escuela. Tener un empleo. Y trabajar esperando el dinero. Esta noche ustedes descubrirán cómo trabajar por dinero es algo de lo más peligroso que pueden hacer. Porque yo les voy a contar un poco de la historia. El dólar de los Estados Unidos es un dólar que está en peligro. En 1971, el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro. Del patrón oro. El oro y la plata son dinero de verdad. El dólar de los Estados Unidos es simple papel. No vale nada. A lo largo de la historia. Siempre que un país imprime el dinero en papel. El dinero alcanza su verdadero valor. Que es cero. Y el dólar de los Estados Unidos está llegando al cero. Por eso actualmente en el mundo hay tanta violencia y corrupción. Porque la gente sabe que algo está mal. Y hay muchas razones por las que hay caos en el mundo. Pero una de las principales es porque el dólar de los Estados Unidos es una divisa corrompida. Por eso hace 20 años. Por eso hace 20 años. En el libro Padre Rico, Padre Pobre yo escribí. La lección número uno del Padre Rico. Es no trabajar por dinero. De modo que esta noche, los que están aquí, todos trabajan por esto. Y de este lado, trabajan por activos. Ya no necesitas un cheque. Esta noche, ustedes conocerán el otro lado de la moneda. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Pero no es fácil. Entonces, aquí está la escuela. De este lado, una educación diferente. Lo opuesto. Entonces, la primera lección es lo opuesto a lo que hay de este lado. De este lado, tienes que cometer errores. La única forma en que el ser humano aprende es cometiendo errores. Cuando un bebé empieza a ponerse de pie y cae. Así es como aprende a poder ponerse de pie. Pero si el bebé aprendiera eso en la escuela. Y cuando hace esto y cae. En la escuela le van a decir, tonto, tonto, tonto. Reprobaste. Cometiste un error. Y el niño nunca aprenderá a caminar. ¿Cierto? Siguiente paso. El niño aprende a andar en bicicleta. Cae, cae, cae. Y un día, ese mismo niño aprende a andar en bicicleta para toda la vida. Ya no tienes que memorizar cómo andar en bicicleta. Tienes que cometer errores. Y en el sistema educativo lo que nos enseñan es, no cometas errores. Si vas a la escuela y cometes errores, te golpean y eres un tonto. ¿Cuántos de ustedes en la escuela tenían miedo de cometer un error? El padre rico dice, tienes que cometer errores. Mi padre pobre decía, no cometas errores. Así que si vas a la escuela y después tienes un empleo, cometes un error y te despiden. De modo que lo que ocurre es que cuando llegamos a los 22, 25 años. Se ha detenido tu conocimiento. Porque tienes miedo de cometer errores. Y tienes un empleo en el que tienes miedo de que te despidan. Y además necesitas el cheque semanal. Entonces te haces cada vez más tonto. Porque el mundo pasa corriendo frente a ti. ¿Se entiende? ¿Está claro? Muy bien. Qué grupo tan inteligente. Así que esta noche yo les voy a hablar de cómo pueden cometer errores sin perder dinero. Porque la forma en que yo aprendí a ser rico era jugando Monopoly. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han jugado Monopoly? Muy bien. Así que mi padre rico me dijo, comete los errores jugando Monopoly. Comete un error tras otro, tras otro, tras otro. Y comete los errores con dinero de juguete. Y ahora juego Monopoly en la vida real. Tengo alrededor de seis mil casas. Varios hoteles. Pozos petroleros. Compañías. Y lo único que hago es seguir jugando Monopoly en la vida real. Y lo que la escuela nos enseñan es, consigue un empleo y trabaja para mí. Y yo no quiero que ninguno de ustedes trabaje para mí. Quiero que salgan, que trabajen como emprendedores y que generen empleos. Porque eso es lo que necesita el gobierno. El gobierno necesita más emprendedores que creen empleos. Pero el problema es que la mayoría de los empleados del gobierno son como mi padre pobre. La mayoría de los maestros de escuelas son como mi padre pobre. Que no saben cómo crear nuevos empleos. En las elecciones recientes en los Estados Unidos, teníamos a Obama, empleado. Teníamos a Trump, emprendedor. Personas muy diferentes. Y, de todos modos, Trump es amigo mío. Aún cuando es mi amigo, no estoy de acuerdo con todo lo que él ha dicho sobre los latinos, los musulmanes. Así que yo les ofrezco una disculpa en nombre de mi amigo. Pero él es un muy buen emprendedor. Y me ha enseñado muchas cosas. Hicimos dos libros juntos. Porque los dos tuvimos padres ricos. Entonces, aquí, de un lado, están Obama y Hillary Clinton. Del otro lado está Donald Trump. Y por eso ahora es toda la lucha. Porque no se entienden los unos con los otros. Obama pagaba 30% de impuestos. O con Obama se pagaba 30% de impuestos. Y Trump paga cero de impuestos. ¿Quién es más listo? Pero la gente pobre piensa que Donald Trump engaña a los demás. Esta noche ustedes verán cómo personas como yo ganamos millones de dólares con cero impuestos. Y también ustedes lo pueden hacer. Pero todavía más importante, damas y caballeros. Esta noche ustedes descubrirán por qué Trump lo hace legalmente. Y tengo que decirles, no soy ni demócrata ni republicano. Para mí, los grandes artífices del engaño a la gente son Obama y Clinton. Porque ellos siempre buscan que los contribuyentes paguen más y más impuestos. Y eso no me gusta. Porque Trump actualmente no recibe salario. Porque él es un emprendedor, él no necesita el dinero. No necesitamos el cheque semanal. Hillary y Obama sí necesitan un cheque. Hay una gran diferencia. Por eso les digo, yo no soy ni republicano ni demócrata. Pero en Estados Unidos y en todo el mundo actualmente hay personas que están en contra de la gente que es como Trump. Porque miren, sin el gobierno, personas como Obama o como Clinton no tendrían un céntimo. Trump no necesita el dinero. Y esta noche ustedes descubrirán cómo no necesitan dinero. Y mientras menos plata necesiten, más plata harán. Y también pagarán menos impuestos legalmente. Una advertencia. Esta noche ustedes escucharán lo que escuchamos con mis amigos cuando viajamos por todo el mundo. El año pasado estuvimos en Santiago de Chile. Y les dejé el mismo mensaje que les estoy dando a ustedes. Como personas como yo generamos millones de dólares pagando cero impuestos. Y la gente en Santiago estaba muy molesta. Así que una persona se puso de pie. Y dijo, eso lo puede hacer usted en Estados Unidos, pero aquí en Chile no es posible. Y le aseguré, se puede hacer en Chile. La razón por la que esa persona no podía hacerlo es porque era un abogado, igual que Clinton. Por eso los ricos no trabajan por el dinero. Porque si trabajas por la plata pagarás más impuestos. Así que ¿cuántos de ustedes están dispuestos a mantener la mente abierta esta noche? Porque les aseguro, porque ya los he conocido, he hablado con ellos. Hay muchos bolivianos aquí que ganan millones de dólares y no pagan nada de impuestos. Pero es porque están de este lado de la moneda. El sistema educativo está diseñado para estudiar, buscar un buen empleo, trabajar para alguien más y pagar impuestos. Los ricos no hacen eso. Bien, parte de la lección de este lado es cometer errores. La razón por la que la mayoría de la gente no puede hacer lo que yo hago es porque tienen miedo de cometer errores. Y como la gente tiene miedo de cometer errores, tienen un empleo, ahorran la plata. No se necesita inteligencia para ahorrar plata cuando lo haces en el mercado de valores o en la bolsa. Yo no hago eso. Yo soy emprendedor. Si tienes un empleo, ahorras tu plata e inviertes en la bolsa de valores, vas a pagar más impuestos. Ok. Ok. Otra vez, lo que les pido esta noche es que tengan la mente abierta. Les aseguro que cada uno de ustedes podría hacer lo que yo hago aquí en Chile, en Argentina, en cualquier parte del mundo. Pero tienen que ver el mundo desde este lado. Gracias. Lo siento. mommy. GBP gracias. � aquí tenemos una razón más por la que todo de este lado es lo opuesto esto se llama el cono del aprendizaje y una disculpa está solo en inglés pero existió el doctor Edgar Dale un psicólogo especialista en educación que en 1969 estudió la forma en la que la gente aprende y la razón por la que mucha gente no es rica aún cuando asiste al colegio es que el sistema educativo de este lado pretende que la lectura sea muy importante y Edgar Dale descubrió que la peor forma de aprender es leyendo ahora la lectura es muy importante pero simplemente leyendo se retendrá no más del 10% cuántos de ustedes han leído un libro y en cuanto lo cierran ya olvidaron todo lo que leyeron es la peor forma de aprendizaje pero en la escuela nos dicen que los que saben leer son los más listos pero no es cierto la segunda peor forma de aprender es escuchar a alguien hablar lo que yo estoy haciendo en este momento cuántos de ustedes recuerdan sentados en el salón de clase físicamente estaban ahí pero su mente estaba en otra parte por eso una clase ordinaria no funciona por eso el sistema educativo no funciona en mi país o en cualquier otro y lo que descubrió el doctor Dale es que la mejor manera de aprender es practicando teniendo la experiencia real y la razón por la que la mayoría de los maestros no son ricos es que ellos solo conocen esto tienen miedo de vivir la experiencia real ¿por qué? porque podrían cometer un error ¿y cómo podrías aprender si no cometes errores? así que mi padre pobre un hombre muy inteligente estaba aterrado de cometer errores cuando perdió su empleo a los 50 años no pudo convertirse en emprendedor porque tenía miedo de cometer errores por eso esta parte una antes de llegar a vivir la experiencia real es una línea muy importante porque aquí dice que la segunda mejor manera de aprender es jugando un juego por eso como yo les decía esto es padre pobre leer o escuchar una clase y aquí es padre rico jugando Monopoly viviendo la verdadera experiencia así de simple porque aquí puedes cometer muchos errores antes de hacer las cosas reales entonces yo recuerdo he de haber jugado Monopoly 10 mil veces para poder entender por eso después hice este juego que se llama Cashflow para que en él puedan cometer todos los errores son un público maravilloso gracias porque miren no necesitan un maestro aquí está el maestro en una computadora lo podemos ver hasta 150 mil veces ningún juego es lo mismo en ese simulador de la computadora vimos que este juego nunca se repite siempre siempre cambia igual que la vida real entonces cada que lo juegas tu cerebro tiene que cambiar algo algo cambia cambia tienes que hacer algo diferente cometes muchos errores es aquí otra vez como cuando aprendiste a caminar caes te levantas caes te levantas y todos los errores son con plata de juguete con dinero de juguete eso es educación financiera real ahora este juego ya cumplió 21 años y por cierto esta es una foto de mi Ferrari mi Ferrari amarillo pero este juego lo diseñé para que ustedes le enseñen a su familia y a sus amigos como hacerse ricos no me necesitan a mi consigan este juego jueguenlo unas 10 veces luego enséñenselo a 10 personas todo esto está en la Biblia es un principio bíblico mientras más das más recibes mientras más enseñas más aprendes así que hoy estoy muy feliz porque en el área de Sudamérica es probablemente donde hay más clubes de cash flow en todo el mundo tenemos tenemos miles de clubes donde le enseñan a decenas de miles de personas cómo hacerse ricas ahora la escuela sigue siendo importante si quieren convertirse en médico o en abogado pero si quieres ser emprendedor tienes que conocer este juego este juego yo lo sigo jugando todos los días en la vida real mi esposa Kim ella iba a estar conmigo hoy pero se quedó en casa jugando en la vida real actualmente está trabajando en la mayor oportunidad de negocio que haya generado Kim una mujer hermosísima muy inteligente muy fuerte compró esta propiedad hace 15 años esa propiedad le ha generado 600 mil dólares cada año ahora en Estados Unidos 600 mil dólares al año no es mucho dinero pero para una mujer joven y hermosa 600 mil dólares al año es muy buena plata y ahora esa propiedad no es 7 mil ahora es 21 mil ahora esa propiedad que antes tenía un valor de 7 millones ahora vale 21 millones entonces ella les manda saludos y dice me encantaría estar ahí pero 21 millones de dólares siempre tienen un interés especial así que ella manda un mensaje a todas las hermosas mujeres latinas a todas las hermosas mujeres latinas les dice Kim y yo creamos este juego para ustedes aprendan enseñen a sus esposos y a sus hijos enseñen a sus hijos porque de otro modo el sistema educativo solo va a enseñar a sus hijos a trabajar para mí a buscar seguridad laboral en lugar de libertad así que por favor enseñen a sus hijos enseñen a sus amigos enseñen a su esposo los hombres son los que más necesitan este juego aquí está mi esposa Kim les manda saludos a todas las mujeres hermosas de Bolivia ella es una mujer millonaria no crean que ella se casó conmigo por dinero porque hace 30 años yo no tenía plata como ustedes saben los emprendedores tenemos una historia de altibajos perdemos perdemos ganamos perdemos abrimos un negocio quiebra etcétera y cuando nosotros nos conocimos yo estaba en uno de mis bajos y en el 84 recuerdo que me dijeron ¿a dónde vas? y dije voy a salir de Hawái y voy a aprender a enseñar y ella sabía que yo no tenía dinero y me dijo yo voy contigo así que damas y caballeros gracias a las mujeres por favor enseñen a su familia por favor enseñen a sus hijos a sus amigos y a toda su familia este de aquí es un juego de cash flow es una simulación aquí es donde ustedes se equivocan se equivocan una y otra y otra vez en la vida real en la escuela si te equivocas te dan un castigo pero piensen en el fútbol los mejores jugadores de fútbol están practicando todo el día eso es lo que hace que sean muy buenos jugadores de fútbol no aprenden fútbol leyendo un libro lo hacen en la vida real y en el sistema educativo te castigan si te equivocas es lo mismo con los músicos ahí están todo el día practican 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 los actores practican practican y practican eso se llama ensayos en la escuela te dicen tonto te equivocaste es el peor sistema de educación que yo haya visto en mi vida por eso yo me equivocaba mucho en la escuela tantas veces y es porque yo me equivocaba mucho en la vida real me equivoco en mi primer negocio perdí casi un millón de dólares y es la mejor educación y es la mejor educación que he recibido mi negocio colapsó lo tuve que volver a levantar volvió a colapsar y lo tuve que volver a levantar pero en la escuela me hubieran dicho que era un tonto vamos a hacer una recapitulación todas las monedas tienen tres lados un lado que es de la clase pobre del otro lado están los ricos de este lado ustedes trabajan para conseguir dinero para tener un cheque y de este lado trabajan para tener activos cuatro casas y un hotel hoy mi esposa y yo tenemos más de seis mil casas cada mes nuestras seis mil casas nuestras seis mil casas verdes nos dan dinero el año que entra van a ser ocho mil casas y no pagamos ni un peso de impuestos y nos equivocamos les voy a mostrar lo que hace que el flujo del efectivo sea distinto este es el juego de cash flow aquí es lo que te enseñan a ir a la escuela cheque 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 su trabajo es aprender a invertir para poder salir a este lado de aquí de este lado ellos compran acciones invierten dinero en el banco y pagan impuestos aquí es donde juegan los ricos es una diferencia enorme pero esta es otra razón por la que es distinto esto se llama una declaración financiera aquí están los ingresos y los gastos están los activos y pasivos y la declaración de flujo de efectivo eso nunca te lo enseñan en la escuela yo no sé si Obama sepa de esto aquí está el trabajo del padre pobre y esta parte de aquí es del padre rico al jugar el juego de cash flow ustedes empiezan a pensar aquí 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 no tienen que ir a hacer algo nada más juegan el juego y enseñen y su mentalidad va a cambiar cuando tu mentalidad cambia entonces te haces más valiente tomen clases no en la escuela en 1973 yo tomé unas clases de bienes raíces el padre pobre quería que yo estuviera aquí que sacara una maestría y el padre rico me dijo no, vete de este lado vea unos cursos de bienes raíces yo nunca fui a esta las personas más ricas del mundo están de este lado el cash flow es el único juego que les enseña está de este lado muchas de las personas más ricas del mundo ni siquiera terminan la escuela Steve Jobs nunca terminó la escuela Bill Gates tampoco terminó la escuela Mark Zuckerberg tampoco terminó la escuela Richard Branson tampoco terminó la escuela Thomas Edison no terminó la escuela Walt Disney no terminó la escuela y Warren Buffett no terminó la escuela y nunca ninguno de ellos terminó la escuela porque esto es lo que los ricos le enseñan a sus hijos a enfocarse la clase media y pobre se enfocan en esta parte la primera es de gastos y de impuestos aquí no se pagan impuestos a cuántas personas les gustaría que jugáramos cash flow ahorita y cuántas personas están dispuestas a enseñarles a otras personas cuántas mujeres le quieren enseñar a sus hijos sí ese es el trabajo más importante muchas gracias otra diferencia de este lado al otro está justo aquí en la escuela se participa en un debate o sea habla con alguien más en la escuela cuando se hacen los exámenes si hablas con alguien más te llaman copión pero los negocios se llaman cooperación una razón por la que padre pobre era pobre es que nunca hablaba con nadie era todo un macho y no podía admitir que no sabía nada del dinero entonces nunca hablaba con nadie él quería resolver todos sus problemas financieros por sí mismo tonto 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 esta noche yo ya hablé lo suficiente ahora les voy a pedir que participen en una charla es muy fácil quiero que que agarren a la persona al lado de ustedes tomen la mano una persona un compañero a lo mejor tres muy bien escuchen por favor esto es muy importante para la educación muchas personas llegan a la escuela con mucho miedo de hablar con otras personas nunca piden ayuda piensan que ellos deberían tener todas las respuestas tonto 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 entonces les voy a dar como dos minutos en un minuto va a hablar una persona en el otro minuto la otra persona va a escuchar no digan nada únicamente escuchar no digan yo también hice lo mismo no únicamente escuchar de todos modos aprenden más al escuchar y después voy a decir se acabó el tiempo y ahora que hable la otra persona y ahora la otra persona va a hablar y hablar y la otra persona va a escuchar a cuántos les gusta que los escuchen a cuántos les hacía enojar que cuando hablabas a alguna para otra persona hablar al mismo tiempo un minuto hablan y el otro minuto escuchan es muy sencillo esa es una parte muy importante de la educación se van a dar cuenta que cuando ustedes hablan la energía sube y como decía aquí ustedes aprenden hasta un 70% más la razón por la que los niños no les gusta la escuela es porque no hablan se les olvida todo no pueden hablar estudian pasan el examen y se les olvida todo cuántos de ustedes pasaron un examen y ahorita no se acuerdan de nada yo también un minuto cada quien si son un grupo de tres hagan lo que puedan para ajustarse al tiempo y quiero que hablen acerca de la diferencia entre la clase pobre y media y la clase rica si no saben mientan a nadie le importa simplemente pretendan que saben después de un minuto voy a decir que se detengan y cuando se detengan la chocan con sus compañeros así chóquenla y luego dicen eres muy listo un minuto listos alto las chocan y cuando las chocan le dicen eres muy listo o lista y después cambian de compañero después habla el otro compañero después la otra persona habla un minuto después después del minuto la chocan y le dicen eres muy listo todos nos damos un aplauso después y volvemos a comenzar de lo que tienen que hablar es que aquí está la moneda la moneda tiene cara o cruz y tiene el canto esta noche todos van a estar en el canto y van a hablar desde esa perspectiva de ambos lados y de lo que van a hablar es de cuál es la diferencia entre este lado y el otro lado un minuto la primera vez tomen la mano de su compañero primer compañero empieza ahí ahí Gracias. ¡Arrogantes! ¡Que se vayan a la mierda! Porque no puedes tener todas las respuestas. Es imposible saber todas las respuestas. Pero eso es lo que trata de decirte la escuela. La siguiente parte que también es muy importante, entre la diferencia de pobre y rico, es que, por ejemplo, de este lado veo muchas personas que están así como, ajá, sí, sí. Creo que hay unas personas que se salen a la mierda, yo ya sé toda esta tontería. Pero de este lado yo quiero al mejor equipo. El emprendedurismo es como el fútbol. El que tiene el mejor equipo gana. Y muchas personas piensan que lo pueden hacer por sí mismos. No tienen que ser tan inteligentes. sino tienen que tener un equipo inteligente. Se van a dar cuenta de que el emprendedurismo es mucho más difícil que ser un empleado. Tienes que rodearte de muchas personas inteligentes. Tienes que rodearte de muchas personas inteligentes. Cuando yo era un niño, yo veía que mi padre pobre trataba de resolver sus problemas por sí mismo. Yo lo veía en la noche que estaba sentado así tratando de resolver todos sus problemas. Ph.D. Tenía un doctorado. En inglés las siglas de doctorado son Ph.D. que es de pobre, sin remedio, y desesperado. Mi madre lloraba. Mi madre lloraba. Mi madre lloraba. Soy el hombre de la casa. Mi padre le decía, yo soy el hombre de la casa. El hombre sabe todo. Yo iba con mi padre rico una vez al mes los sábados nos sentábamos en una mesa le compraba el desayuno a sus amigos en su restaurante en la mesa estaba un contador, sus abogados, su banquero, su gerente general, los agentes de bienes raíces, sus accionistas, y se quedaban como cuatro horas entre todos hablando de los problemas del padre rico. El padre rico no tenía miedo de decir hay problemas. Todos tienen problemas de dinero. Sé que todos ustedes tienen problemas de dinero. Yo tengo problemas de dinero. La pregunta es cómo resuelven esos problemas. Y muchas personas tratan de resolver sus problemas con el dinero como el padre pobre. Solitos en la noche tratando de resolverlos. PHD Pobre sin solución, desesperado. El padre rico tenía su equipo. Sus problemas lo hacían más listo. Cuando resolvió sus problemas se volvía más rico. El padre pobre se hacía más pobre. Porque no podía resolver sus problemas. Y con eso yo estoy muy contento. Agradezco a Fernando González y a su equipo. A todos los patrocinadores. Porque me permitieron viajar con gran parte de mi equipo. Yo no tengo que ser tan inteligente. Pero sí tengo que tener un equipo inteligente. Todas estas personas son empresarios. Uno es un contador. Otro es abogado. Y el otro es mi socio en bienes raíces. Y resolvemos nuestros problemas juntos. Yo no tengo que ser tan inteligente. Nadie es tan inteligente. Una persona solita no podría ser un equipo de fútbol. Pero un buen equipo sí puede ganar. Con eso me gustaría presentarles a mi equipo. Un gran aplauso para ellos. En mi equipo de advisors hay 10 personas. Así que agradezco a los patrocinadores por haber permitido que viajaran ellos. Son personas muy ocupadas y que cobran mucho. Pero bien. Adivinen cuál de los tres es el abogado. Adivinen cuál es el contador. Adivinen cuál es el contador. Él es el del dinero. Tom es el contador. Los dos son lo que en inglés llaman los estudiantes de excelencia. Fueron a muy buenos colegios y fueron los más sobresalientes en su grupo. Él y yo éramos los estudiantes regulares. No somos los más listos, ¿verdad? Pero él es el que más dinero gana. Él es como el Donald Trump de nuestro grupo. Sí, también demasiadas mujeres. Nosotros somos casados. Él no. Parece que nos quiere vender. Entonces, de aquel lado, estudiantes de 10 de excelencia y de este lado, los regulares. Somos un buen equipo, ¿sí o no? Un equipo muy unido. Me gustaría a mí dejarles este mensaje. Quiero que empiecen a pensar a quién van a poner en su equipo. Si eres un empleado, no necesitas un equipo. Si eres un empresario, necesitas un equipo. Porque hay demasiadas cosas que se tienen que saber. Es muy difícil ser un empresario. Tengo que conocer acerca de leyes, de los impuestos y de los bancos. Este es el tipo que hace que los bancos nos den dinero. Cientos de millones de dólares. Sin una sola arma. Aplausos Empecemos con Kenny. Preséntate, por favor. Buenas tardes, Bolivia. Buenas tardes, Bolivia. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Ninguno de mis papás fue a la universidad. Entonces, yo me vi muy afortunado cuando tuve la oportunidad de asistir a la universidad. Lo primero que hice cuando fui a la universidad es que me compré un condominio de dos camas. How much? I paid 100,000 US. Pagué 100,000 dólares. Y después compré un segundo. Y después de eso me quedé sin dinero. How many can relate to that? ¿Cuántos se pueden relacionar con eso? So that's what I learned. How many people have ever been out of money? ¿Cuántos de ustedes se han quedado sin dinero? Yeah. So that's what I learned. That you have to learn how to raise money. Allí es cuando aprendí que se tiene que aprender cómo recaudar capital. The banks are set up to give you money. Los bancos no, los bancos te van a dar dinero. When you go to the bank to deposit your paycheck. Cuando vas al banco a depositar tu cheque. That paycheck gets loaned to me. Ese cheque me lo prestan a mí. Tú lo pones en el banco como depósito. I take it from the bank as a loan. Y yo lo tomo como préstamo del banco. So they pay you less than 1%. A ti te pagan menos del 1%. And I borrow from 5. Y a mí me dan más del 5. And we build big buildings like this. Y construimos edificios enormes como este. That's how the system set up. Así es como está acomodado el sistema. So we're going to talk a lot about this in the next few days. Vamos a hablar mucho de esto en los siguientes dos días. So I started with one small condo. Empecé con un condominio pequeño. And now we have 10,000 units in the United States. Ahora tenemos 10,000 unidades en los Estados Unidos. El proceso es exactamente el mismo que con un condominio. Y ustedes también lo podrían hacer. Porque los bancos quieren prestarle dinero a ustedes. Para eso están los bancos. Así es como ellos ganan dinero. Ganan dinero cuando prestan dinero. Entonces muchas gracias a todos por depositar sus cheques. Para mí. Por supuesto hay muchas cosas que implican pedir dinero prestado. Lo tienen que invertir en los proyectos correctos. Entonces no nada más salgan, pidan dinero y compren bienes raíces. Una de las razones por lo que a mí me encanta el padre rico. Es porque se basa en el flujo de efectivo. Si compran una propiedad que produce flujo de efectivo. El banco te va a prestar más dinero para esa propiedad. Si compras propiedades según las ganancias de capital. O esperas que la propiedad suba de valor. Esa no es una estrategia. Eso es apostarle al azar. Y así no es como compramos bienes raíces nosotros. Compramos los bienes raíces por el flujo de efectivo. Y por eso los bancos nos dan el dinero que necesitamos. Entonces implican muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En este par de días vamos a estar hablando de eso. y otra cosa es que está a punto de haber una colisión. En 2005, Ken y yo vimos que se avecinaba una crisis. Entonces retrocedimos. En el 2008 cayeron. En el 2009 regresaron. ¿Cuánto has pedido desde 2009? Del 2009 al 2012 como 600 millones. Del 2009 al 2012 como 600 millones. Los bancos estaban tan emocionados. A los bancos les emocionaba mucho prestarle dinero a él. Una vez más porque él tenía activos. Si hubiera querido un trabajo no tendría dinero. Te darían una tarjeta de crédito. Una vez más es lo opuesto. ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? ¿Y a cuántos de ustedes preferirían no pagar impuestos? ¿Y a cuántos de ustedes creen que conocen a alguien que no paga impuestos porque está haciendo trampa? ¿Right? So thank you for having us here. Bolivia, we've been here for a few days and it's absolutely gorgeous. And the people are even more beautiful. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos aquí. Hemos estado unos cuantos días aquí en Bolivia. Y es algo maravilloso, así como toda su gente. So I grew up in Salt Lake City, Utah. Yo crecí en Utah, in Salt Lake City. The heart of Mormonism. Es el corazón de los mormones. So of course, when I was a young man, I was expected to go on a mission. Cuando yo era joven, se esperaba que yo fuera a hacer una misión. My friends all wanted to go to South America. Todos mis amigos querían venir a Sudamérica. Because the people are so nice. Porque las personas son muy lindas. And they sent me to France. Y a mí me mandaron a Francia. Where I learned the first rule of entrepreneurship. La primera regla que aprendí del emprendedurismo. How to accept rejection. Es cómo aceptar el rechazo. Knock, knock, knock. 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 Over and over and over. Una y otra y otra vez. Porque para ser un empresario tienes que ser capaz de aceptar el rechazo. Como Robert dijo, tienes que estar dispuesto a cometer errores. Y aprender de esos errores. Cuando yo regresé de mi misión. Yo me fui a dos muy buenas escuelas. Tengo un título de contaduría de la Universidad de Utah. Y una maestría de contaduría de impuestos de la Universidad de Texas. Y me pasé tres años. Y me pasé tres años. Enseñándole a miles de contadores. Enseñándole a miles de contadores. Cómo reducir los impuestos de sus clientes. En Washington D.C. con Ernst & Young. One of the largest accounting firms in the world. En Washington D.C. Se encuentra una de las firmas de contaduría más grandes de todo el mundo. Then I spent 14 years as a professor at Arizona State University. Después estuve 14 años en la Universidad de Arizona como profesor. Enseñándole a cientos de estudiantes de maestría. Cómo reducir impuestos de sus clientes. Y por los últimos 25 años. Le he estado enseñando a miles y miles de inversionistas y de empresarios como ustedes. Cómo reducir sus impuestos permanentemente. Y como Robert dijo. Cada vez que vamos. Sin equivocarse. Alguien va a llegar conmigo. Y me va a decir. No puedes hacer eso en este país. Y yo le digo. ¿En serio? ¿Cómo es que he viajado por todo el mundo? Y tú me dices que yo no puedo hacer eso aquí. Si estás dispuesto. En las siguientes horas. Te vamos a enseñar cómo hacer eso aquí. ¿A cuántos de ustedes les gustaría aprender a hacer eso aquí? Lo primero que hay que entender acerca de los impuestos. Es que los impuestos son una serie de incentivos y de recompensas. Primero que nada para los dueños de negocios y para los inversionistas. Como Robert y Ken. Y Donald Trump. Y por eso. Ken, Robert y Donald Trump ganan millones de dólares y casi no pagan impuestos. Porque el gobierno quiere que Robert crea empleos. Y quiere que Ken construya casas. Al darle incentivos a la gente. Los invita a hacer más. Esa es una de las razones por las que Ken y Robert tienen 10,000 unidades. Y ustedes también lo pueden hacer. Gracias. Antes que lleguemos con Garrett, vamos a mostrarles el cuadrante de flujo de dinero. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro? El cuadrante de flujo de efectivo. Muy bien. Ahora, de un lado tenemos a los empleados y autoempleados. Aquí están los pequeños emprendedores. Doctores, abogados. Los dueños de restaurantes. 95% de los emprendedores son realmente autoempleados. Los empleados. Y están de este lado del cuadrante. De este lado de la moneda. Los empleados y autoempleados. De este lado. Del otro lado. Del otro lado tenemos a los dueños de negocio y a los inversionistas. Los empleados y autoempleados. Ahora, como explica Tom con el sistema fiscal. Robert y yo viajamos por todo el mundo incluyendo cuando llegué aquí a Bolivia lo primero que hago es estudiar las leyes de los impuestos del país que voy a visitar y esto es algo que he encontrado en todo el mundo cuando tenemos todos los impuestos el impuesto sobre la renta el impuesto para la seguridad social en promedio un empleado que tiene un buen salario va a pagar alrededor del 40% en impuestos en Bolivia es un poco menos un especialista o un dueño de un pequeño negocio paga más paga casi 60% pero cuando la compañía crece el gobierno los va a recompensar por haber crecido y por tener más empleados de ese modo el gobierno tendrá a más empleados en el área donde pagan más impuestos y la recompensa es una reducción de impuestos que llega a más o menos el 20% pero realmente la magia ocurre con los inversionistas profesionales como Robert y Ken y el señor Trump porque ellos pueden pagar 0% entonces lo maravilloso de este cuadrante del cuadrante I es que no tienes que ser tan grande para aprovechar las leyes de impuestos en esta parte puedes tener un apartamento de dos habitaciones y un baño como el que nos dijo Ken que él empezó el negocio y aún así tener los beneficios fiscales del cuadrante I del inversionista así que esto es algo que todos los que estamos aquí presentes pueden hacer pero déjenme hacerles una advertencia sé que hay personas en la audiencia que en este momento están pensando eso no se puede hacer aquí o que si saliendo de aquí al llegar a su casa conversan con sus amigos o con compañeros de trabajo y eso les van a decir eso no se puede hacer aquí y cuántos de ustedes rápidamente levantando la mano cuántos de ustedes piensan que eso no se puede hacer aquí en Bolivia y varios dirán que no se puede pero la verdadera razón por la que no se puede hacer o no lo pueden hacer es porque fueron las personas que fueron a la escuela prácticamente el 100% de las ocasiones los que dicen no se puede hacer es porque están aquí y generalmente son abogados es cierto tengan mucho cuidado de verdad nosotros no ganamos un céntimo diciéndoles esto por eso siempre tienen que tener cuidado con quienes son sus amigos la razón por la que esta gente nunca lo podrá hacer es porque su mentalidad está atrapada aquí ellos trabajan por la plata los abogados trabajan por hora no pueden hacer las cosas de este lado porque tienen la mente fija realmente no pueden hacerlo aquí y no mienten pero las leyes no están diseñadas para ellos aquí las leyes están diseñadas para los que están del otro lado por muy buenas razones porque el gobierno quiere crear empleos para que la tasa de desempleo sea baja y las personas puedan mantener a sus hijos así que ofrecen beneficios fiscales a las grandes empresas para que éstas creen más empleos y luego el gobierno quiere que estos otros los inversionistas hagan edificios como éste que hagan minería que produzcan alimentos que hagan agricultura que busquen petróleo y todas esas cosas implican correr riesgos y requieren educación y dinero y estas personas son las que están dispuestas a asumir el riesgo tomar la educación y arriesgar su plata y el gobierno se convierte en su socio y comparte el riesgo con ellos dándoles beneficios fiscales esa es la intención del gobierno el gobierno de ustedes quiere que ustedes pasen de este lado otra cosa por ejemplo mi profesión es que yo soy piloto yo fui piloto del cuerpo de infantería de marina de Estados Unidos y cuando regresé de Vietnam mi padre pobre me dijo regresa a la universidad a hacer una maestría el doctorado y convertirme en empleado del gobierno y yo no quería hacer eso esto es padre pobre esto es padre rico por eso cuando volví de Vietnam tomé cursos de bienes raíces y por eso ahora Ken y yo podemos ser socios porque hablamos el idioma de los bienes raíces tenemos una mentalidad diferente Ken ha pedido prestados unos 600 millones de dólares y se ha resuelto la mayor parte de esa deuda aquí buscamos tener deuda y acá la gente busca tener un cheque semanal y si en tu mente tienes que necesitas un cheque semanal es muy difícil pasar a este lado así que lo que vemos que está ocurriendo actualmente en el mundo es que todo esto implica Obama es cierto si aquí tenemos a Clinton que roban dinero repito no soy ni republicano ni demócrata pero hablo con Trump él no recibe un pago actualmente y ellos recibían pagos muy grandes él le pagó a la mamá de Michelle a su suegra para que cuidara a sus dos hijas después de ocho años Obama le pagó a su suegra una pensión vitalicia de 160 mil dólares anuales eso es robarle dinero a los contribuyentes y aquí había algo que llamaban la fundación Clinton en cuanto ella no ganó la elección todo se disolvió porque Bill Clinton recolectaba millones y millones y millones de dólares para que cuando Hillary fuera presidente ellos pudieran pagar los favores políticos y Trump no recibe pago alguno la mayor parte de su personal no necesita el dinero acá todo su personal necesita la plata muy peligroso muy peligroso ok ahora les voy a dar un minuto en un minuto comenten con su compañero lo que acabamos de ver Obama Clinton Trump y donde quieren estar de que lado pero lo que si les digo se necesita una educación diferente rápidamente en un minuto coméntalo con tu compañero con tu compañero con tu compañero con tu compañero Gracias por ver el video. 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 Bien, nuevamente. De este lado no necesitas un equipo. De este lado tienes que tener un equipo. Así que en un equipo de verdad en los negocios necesitas a alguien como Kenny que sepa el valor de la deuda. Es prácticamente imposible hacerte rico a menos que utilices la deuda. El padre rico, todo el concepto padre rico se construyó con cero, cero plata, cien por ciento deuda. Prácticamente todas nuestras inversiones son 100 por ciento deuda. Pero a la mayoría de la gente en los Estados Unidos les dicen que no incurran en deudas. Y ellos creen que es la mejor recomendación. Porque la mayoría de los norteamericanos cuando hablamos de dinero no son muy inteligentes. Así que prefieren no tener deudas. Después tenemos los impuestos. La principal razón para ser emprendedor es no pagar impuestos. Pero la mayoría de la mayoría de la gente tristemente sale de aquí de ser empleado y pasa acá para ser emprendedor. Y es donde más impuestos pagan. Es una tragedia. Así que digamos, dejo mi empleo y después abro un pequeño restaurante. Si yo fuera, por ejemplo, dueño de un restaurante, buscaría comprar la propiedad. ¿Para qué? Cuando combine mi negocio con los bienes raíces, voy a tener una tasa de impuestos de cero. Así es como empieza. Ahora, si eres dueño de un pequeño negocio aquí, digamos, un local de hamburguesas. ¿Tienen aquí uno que se llama Toby? ¿Tobies? Sí, Toby's es pequeño. McDonald's es muy grande. Sí, y siempre veo franquicias de los Estados Unidos. Entonces, ahí está. Alguien que estaba, era pequeño y creció. Aquí están las grandes franquicias como McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Starbucks. Y del negocio de aquí de McDonald's, ¿cuál es el negocio de McDonald's, Kenny? Los bienes raíces. La riqueza de McDonald's se basa en los bienes raíces. La razón por la que McDonald's está aquí o en cualquier parte del mundo es para comprar bienes raíces. McDonald's es dueño de más propiedades y bienes raíces que la Iglesia Católica. Todo está en la mentalidad. So, with that, you must have an attorney. So, here is my attorney here. Como parte del equipo, también tienes que tener un abogado. Les presento a mi abogado, Gary. Hola, Bolivia. Hola, Scott. Sí. Yo me llamo Garrett Sutton. I grew up in the San Francisco Bay Area of California. Y crecí en el área de la Bahía de San Francisco en el estado de California. My dad was a judge in Oakland, California. Mi padre era juez en el distrito de Oakland, California. I grew up with a great respect for the laws. Y crecí con un gran respeto por las leyes. I then went, I went to the University of California at Berkeley. Estudié en la Universidad de California en Berkeley. For a business degree. Donde me gradué en negocios. And then I went across San Francisco Bay. Después crucé la Bahía de San Francisco. To Hastings College of the Law. A ir a la Escuela de Leyes de Hastings. The University of California's Law School. Que es la Facultad de Leyes de la Universidad de California. En San Francisco. En el área de San Francisco. And I practiced law in Washington, D.C. Después ejercí la profesión como abogado en Washington, D.C. And San Francisco. En San Francisco. And then I moved to Reno, Nevada. Después me mudé a Reno, Nevada. Me gustaba Lake Tahoe. Las montañas. And snow skiing. Y esquiar en la nieve. And I also like practicing law in Nevada. Además de que me gustó ejercer la abogacía en el estado de Nevada. It is one of the best states in America. Es uno de los mejores estados del país. For forming a corporation or LLC. Para hacer una empresa. O como le llaman en Estados Unidos. Una LLC. Que es una limitada. Now I mentioned that my father was a judge. Les mencioné que mi padre era juez. And I also grew up with a great respect. Así que también crecí con un profundo respeto. For the rule of law. Para el estado de derecho. The rule of law says. El estado de derecho dice. It doesn't matter if you're rich or poor. Que no importa si eres rico o pobre. The law applies equally to everyone. La ley se aplica de manera igualitaria a todo el mundo. So in the United States and other countries. Así que en los Estados Unidos y en otros países. We have laws for the rich. Tenemos leyes para los ricos. Do those laws apply to the poor? Las leyes se aplican igual esas para los pobres. ¿Sí o no? Sí. Sí. All right. When you start investing in real estate. Y cuando comienzas a invertir en bienes raíces. And building your businesses. Y a desarrollar los negocios. Do these laws apply to you here? ¿Creen ustedes que esas mismas leyes se apliquen acá? Do they? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. The laws apply equally. Las leyes se aplican de manera igualitaria. If you are on the poor side here. Si estás del lado pobre. Do you need to know a secret password? ¿Crees que necesitarías saber una contraseña secreta? Do you need to know a secret handshake? ¿Necesitarías conocer una forma de estrechar la mano secreta? For this law to apply. Para que se te aplicaran estas leyes. ¿Sí o no? Sí o no. No. The law applies equally to everyone. La ley se aplica igual a todo el mundo. What Tom and Robert have been saying. Pero lo que Tom y Robert nos han dicho. The tax laws and all your laws apply equally to everyone. Es que las leyes de impuestos. Así como todas las leyes se aplican igual a todo el mundo. ¿Están ustedes listos y dispuestos a aprovechar esas leyes? Raise your hand. Levanten la mano. Good. Muy bien. These laws apply to you. Porque estas leyes se aplican a ustedes. Now I want to mention two more things. Ahora quisiera mencionar dos cosas más. If you want to invest in the United States. Si ustedes quieren invertir en los Estados Unidos. In real estate. En bienes raíces. Can you do so? ¿Podrían hacerlo? Si. Si. Our doors are open. Nuestras puertas están abiertas. No matter what you've read. Sin importar lo que hayan leído. From Bolivia you can invest in the United States. Desde Bolivia ustedes pueden invertir en los Estados Unidos. Are you going to follow U.S. laws when you invest in the United States? ¿Creen ustedes que tendrían que seguir las leyes de Estados Unidos si invierten allá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Así que tendrían que tener un abogado en los Estados Unidos que les ayude con las leyes de los Estados Unidos. En Bolivia, ¿quién tendría que asistirles con las leyes bolivianas? ¿Un abogado de Bolivia? ¿Un abogado boliviano? Sí. Es importante tener en tu equipo a un abogado. Quizás no lo necesites siempre. Pero tienes que saber a quién acudir cuando necesites al abogado. Entonces, al iniciarse en los negocios y en las inversiones, es algo muy inteligente tener a esa persona en tu equipo. Que ese abogado esté listo. Ahora, ¿cuántos de ustedes consideran que los abogados son intimidantes? No, no, son muchos. Qué bueno. Les voy a comentar algo sobre la relación entre abogado y cliente. ¿Quién elige? ¿El abogado? No. No. El cliente es el que decide. Si no estás contento con tu abogado, buscas otro. ¿Cierto? Es tu decisión. Pregunta a tus conocidos, pregunta a otros dueños de negocio. ¿Quién es un buen abogado con el que pueda trabajar? Porque esa persona va a ser alguien muy importante en tu equipo. Y en estos dos días, vamos a hablar más de los temas legales. Y yo espero, con ansia, poder trabajar con ustedes en esa área. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. las leyes, ¿trabajarías con nosotros? La respuesta es no. Yo jamás trabajaría con alguien que viola la ley. ¿Conoces a emprendedores y dueños de negocio que violan las leyes? Me pregunta si conozco emprendedores que violan las leyes. Los conozco, pero no son mis clientes. Robert siempre sigue las leyes. Nosotros no haremos nada que estuviera contra la ley. Garrett, ¿las leyes son diferentes para estas personas? Las leyes son iguales. Las leyes son diferentes en ese caso. Las de protección son diferentes. Por ejemplo, no es muy probable que un empleado sea demandado. Pero lo que sí les tengo que decir es que como dueño de negocio o como inversionista tengo que conocer cuáles son las leyes que cubren a los empleados. En ese caso, las leyes son diferentes para empleados y para emprendedores. Porque hay muchas demandas que vienen del empleado al dueño del negocio. Todo está muy bien, siempre y cuando no seas yo rico. En cuanto empiezo a enriquecerme, vienen las demandas de los empleados. Porque no conocía las leyes. Entonces, en la actualidad, antes de hacer cualquier movimiento, llamo a mi abogado. Porque yo no estudié leyes. Y las leyes son diferentes. Ahora, ¿las leyes son diferentes cuando quieres despedir a un hombre que cuando quieres despedir a una mujer? Sí, dentro de la ley hay diferencias para diferentes situaciones. Y por eso tienes que tener un buen abogado en el equipo. En mi compañía, si hay una mujer de más de 40 años, no la puedo despedir. Porque me van a demandar de inmediato. Antes de despedirla, tengo que llamar a mi abogado. Ese es el punto. Parte muy importante de ser emprendedor y dueño de negocio es que en tu equipo tienes que tener un abogado y un contador. Porque las leyes son diferentes. ¿Kenny, te han demandado alguna vez? Sí. Muchas veces. Afortunadamente, mis activos están protegidos por Garrett. Porque miren, lo que sucede en el mundo actualmente, según mi perspectiva, es que la clase media se está haciendo más pobre. Incrementa el número de demandas. Porque ahora, la única forma en que esas personas pueden hacerse ricas es demandando a alguien. Tengo un amigo o amiga que es dueño de una escuela. Y esta persona es dueña de 40 autobuses. Uno de los operadores golpeó a un niño en la calle. Está en problemas ese cliente. ¿Sí? Porque como dueño del negocio, él asume responsabilidad por ese accidente. Entonces, para la mayoría de la gente, están más seguros aquí, en el empleado. ¿Tiene sentido lo que les digo? Así que, si quieren ser ricos, tienen que tener un abogado. Un aplauso fuerte para Garrett, por favor. Gracias. Nuevamente, comenten con su compañero. En un minuto. Comenten esta parte. Pero sobre todo, la importancia de tener un equipo. Un minuto. Ahora. La importancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que engaña al esposo o a la esposa? Son muchos. Entonces, esta noche hagamos algo especial. Tenemos a Cecilia, la esposa de Fernando González, que es latina y una mujer millonaria. Y viene aquí a hablarles a todas las mujeres. Así que un aplauso fuerte para Cecilia. Gracias por ver el video. Hola, Bolivia. Hola, Bolivia. Hola. 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 Ahora sí ya saben por qué Fernando es rico, ¿verdad? Primero que nada, quiero decirles que como latino, miembro del equipo de Robert Kiyosaki, para mí es un honor estar representando a Bolivia y que Robert y sus advisors hayan venido acá a su hermoso país. Así que les pido un aplauso para ellos. Brevemente les voy a contar que Cecilia y yo radicamos en Estados Unidos, pero yo ganaba 150 dólares mensuales. Era oficial de Marina, aprendí lo que es la disciplina, la organización, pero no tenía éxito financiero, pero sí tenía el espíritu del emprendedor que tiene el boliviano. Y eso me hizo ese espíritu del emprendedor que tienen ustedes. Yo estaba igualito viendo a Robert hace 16 años y gracias a haber aprendido de Robert y sus advisors fui practicando, practicando, practicando. Y me fui haciendo poquito a poco de activos que ahora mi esposa les va a contar. Nunca he sido empleado de Robert porque si no sería padre pobre. Pero la educación que Robert y sus advisors me dieron me convirtieron en padre rico. Y eso, y esa educación, y esa tarea me ha dado Robert. Tenemos que ir a Bolivia a encontrar, a generar más gente financieramente libre, más padres ricos. Y antes, cuando mi esposa conoció a Robert, Robert le pregunta, ¿y tú qué haces? Yo vendo propiedades. Ah, le dijo Robert, tú trabajas por propinas. ¿Cómo? Sí, porque cada vez que tú vendes una propiedad, se acabó y tienes que buscar otra propina y otra propina. Eso no creo que tenga un buen término. El resto se lo va a contar ellas. Con ustedes, mi esposa, Cecilia. Bueno, la historia empieza hace 16 años cuando Fernando conoció a Robert. Yo vendía propiedades, vendo hasta ahora propiedades en Miami. Y Robert me abrió la mente. Me cambió definitivamente la forma de ver la vida. Y me hizo entender de que la mujer, que somos todas nosotras latinas, la fuerza emergente del futuro, me hizo entender que nosotras no tenemos que depender de un hombre para mantenernos ni para ser financieramente libres. Y me hizo entender que teníamos que invertir. Empecé con una primera inversión, ¿no? Al principio me moría de miedo. Invertí en un primer condo de dos habitaciones, así como empezó también Ken. Chiquito, muerta del miedo, pero lo hice. Y bueno, esa fue la primera. Después de esa, la segunda, la tercera, me hice de deuda. Tengo deuda buena, que es muy diferente de la deuda mala. La deuda buena, uno invierte y esa deuda te genera cash flow. Y soy financieramente libre. Yo no dependo de un hombre para tener mis finanzas. Es verdad. Y ese es el mensaje que les quiero dar a ustedes. Yo soy peruana, vivo en Estados Unidos, pero ese es el mensaje que les quiero dar a ustedes, las mujeres latinas, las mujeres de Latinoamérica. Somos una fuerza muy grande. Lo podemos hacer. Inviertan. Enseñenles a sus maridos. Enseñenles a sus esposos lo que es el invertir, ¿no? Y a su familia, a los niños, a sus hijos. Así que le agradezco yo mucho a Robert porque me abrió mucho la mente. Me cambió totalmente el mindset, el pensar del otro lado del cuadrante. Así que a ustedes, mujeres bolivianas, mujeres argentinas, mujeres de toda Latinoamérica, de verdad que les digo, nosotras somos la fuerza emergente del futuro. Nosotras podemos hacerlo. Les quiero mucho. Hay algo que quiero puntualizarles. ¿Cuántos de ustedes cuando no tienen dinero tienen miedo? Pánico. Bueno, yo tenía mucho miedo. ¿Y cómo eliminé el miedo con el juego del cash flow? Practicando. Robert me decía, ser un genio requiere mucha práctica. Tienes que practicar, no tener miedo, cometer errores. Empecé con una inversión chiquita. Fui creciendo. Ahora tengo, además de que tengo propiedades frente a la playa, bodegas, tengo tres compañías diferentes. Pero Robert me enseñó lo más importante. El oro no está en lo que yo tengo. El oro está en el equipo. Eso es lo que les está enseñando, el tener un equipo. Acá, por ejemplo, está mi abogado, Carmen Gamarra. Por favor, Carmen, saluda. Ahí está. Mujer, mujer, es mi abogado. Está mi socio también Alejandro Jiménez, que me ayuda a invertir. ¿No? Tengo un equipo. Está mi socio Jimmy, está mi socio Michael. ¿No? Ellos me ayudan a hacer estos eventos. Robert dice que tenemos que tener un equipo. Robert, como ustedes saben, él no se considera la persona más inteligente. Él los deja participar. Los hace participar. Y les pregunta a ellos porque Robert no tiene todas las respuestas, ni yo tampoco. Algún día todos nos vamos a morir. El problema es no haber vivido. Y Robert me ha enseñado a ser libre como lo está haciendo ahora ustedes. Queremos más empresarios, más bolivianos libres. Libertad financiera. Gracias. 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 What did he say? Ayúdame, Juan Manuel, para que Robert me escuche. Que cuando Robert me encargó de venir a Bolivia, me dio la misión, he explicó. He gave me a mission. De que tenemos que crear más gente financieramente libre en Bolivia. That we have to help many more people rise up financially, becoming financially free. Y Nivien puso un pie en Bolivia. At the first moment he stepped in Bolivia, él me aseguró que la misión iba a ser cumplida. he said we will certainly accomplish our mission Cecilia would you like to explain the deal that you expected me Cecilia te gustaría explicarles la oportunidad de negocio que me explicaste a mi el cambio para Cecilia está aquí tú estabas aquí tú estabas acá porque era corredora de bienes raíces que trabaja por propinas y pagan impuestos y el cambio fue pasar acá ¿cierto? correcto es más divertido acá ¿cierto? es más divertido mucho más divertido aquí está la diversión aquí trabajas para construir activos así que ahora ella adquiere activos para su familia en lugar de dinero ¿ok? hay una gran diferencia en la mentalidad por eso me encanta platicar con Cecilia y por eso le pedí que subiera hoy porque ella siempre habla de construir activos y ahora nos va a hablar del activo en el que está trabajando ahora en Florida bueno brevemente es un es un multifamily ¿no? es un son cuatro unidades en Fort Lauderdale cerca Fort Lauderdale es un barrio que se llama Progreso es un barrio que está convirtiéndose en un barrio bueno todavía no es un barrio bueno pero uno mira la oportunidad y uno mira el crecimiento pero está muy cerca de una ciudad muy muy pudiente ¿no? donde viven los ricos y famosos y los millonarios que es Fort Lauderdale entonces por eso he comprado ahí porque claro Fort Lauderdale me saldría tres veces más cara de lo que me sale comprarla en en Progreso ¿ok? que es muy cerquita a Fort Lauderdale esa área en cinco años va a cambiar muchísimo entonces yo ya vi el futuro compré estoy comprando ahí cuatro unidades y bueno las estoy comprando con 20% de por debajo del valor del mercado y ya me producen una renta ¿no? estoy esperando que el dueño me ha pedido dos meses para mudarse así que bueno voy a esperar que él se mude para poder rentar la cuarta unidad donde él vive ahora pero bueno esa es un poquito la historia de esta este negocio es un complejo de cuatro apartamentos ¿se dan cuenta? aquí estamos hablando el idioma de esta parte entonces ella va a comprar este esta unidad estas cuatro unidades en una muy buena área cada uno doscientos mil ¿cierto? doscientos mil eso quiere decir ochocientos mil ¿cierto? ¿cuánto has pagado de enganche? ¿cuánto tienes que pagar de enganche? that's down payment el enganche 20% veinte por ciento 160 mil ciento sesenta mil el resto es un préstamo entonces tiene deuda ¿y de dónde se va a generar la plata de verdad? de la renta pero también hay terreno el terreno es grande en el terreno se pueden construir o sea ahora mismo hay cuatro unidades pero se pueden construir entre ocho a diez unidades entonces ¿qué was that? en esa área donde compró la propiedad tiene un uso de suelo aprobado para construir más ahí es donde se va a generar el dinero porque la renta de estos cuatro pagarán la construcción de los otros ¿tienes tres hijas? esto va a pasar a ellas ¿quién? ¿quienes darnos algún comentario sobre este negocio? la clave la clave aquí es que cada una de ellas va a generarle dos mil quinientos dólares al mes eso significa diez mil dólares entonces para los ciento sesenta mil dólares que fue el enganche más el préstamo del banco lo único que ella necesita son los diez mil dólares mensuales que van a pagar el crédito del banco entonces lo primero que yo le pregunté fue ¿te genera un flujo de efectivo? ¿te genera un cash flow? la palabra más importante para los ricos para los pobres es cheque los ricos quieren flujo de efectivo porque si tiene flujo de efectivo ¿qué puede hacer con los impuestos? si no hay impuestos si generas flujo de efectivo no pagas impuestos y si trabajas para buscar un cheque pagas muchos impuestos y luego ¿qué pasa Gary? tienes que proteger el activo porque te pueden demandar los inquilinos te pueden demandar los contratistas así que no pones la propiedad a tu nombre a tu nombre personal porque miren los pobres y la clase media quieren que todo esté a su nombre ¿cierto? los ricos no quieren que nada esté a su nombre los ricos tienen que acudir a la protección de activos utilizarán empresas incorporadas LLC en Estados Unidos o limitadas cada país tiene su propio método de protección eso es para proteger a los ricos de los pobres y la clase media que son los que no tienen activos en Estados Unidos tenemos lo que llaman litigantes profesionales esos son las personas que buscan donde llegar donde caer con algo para poder demandar a alguien en el estado de Louisiana hicieron una encuesta ¿cómo te puedes hacer rico? ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta número uno? la lotería ¿cuál fue la número dos? a través de la lotería del litigio es decir demandando a alguien para poder recibir una indemnización ese es el sistema en el que vivimos no vamos a cambiarlo pero es necesario tomar medidas para protegerse no es difícil de hacer eso no lo enseñan en la escuela tienes que asistir a eventos como este para saber la importancia de hacerlo gracias Cecilia Cecilia esta propiedad está a tu nombre mire los pobres y la clase media quieren que todo esté a su nombre mi padre pobre estaba muy feliz cuando decía mi casa está a mi nombre mi carro está a mi nombre y mi padre rico decía es porque es un tonto entonces en cuanto compras algo no lo pones a tu nombre ¿verdad? ¿podrías explicarnos? sí efectivamente lo ponemos a nombre de compañías en este caso estamos comprando esta propiedad a nombre de una compañía que se llama Platinum pero ninguna de las propiedades está a nombre propio en los carros no no incluso los carros ahora Kenny nos va a hablar de las otras cuatro unidades así lo vería un banco después de que ellos compran la propiedad ella va a tener un ingreso de 120 mil es decir 10 mil por mes por 12 meses entonces el banco pondrá atención en esto así que esta es una propiedad que genera ingresos el banco pondrá atención en este número para contribuir a financiar la nueva construcción entonces pondrán atención aquí después verán el terreno y después verán este número y eso lo va a aprovechar el banco para darle a ella más deuda y esa deuda pasará acá para construir otras cuatro unidades y cuando ella haya llenado estas cuatro unidades una vez que estén ocupadas le generarán diez mil dólares más cada mes así que el ingreso será de dos cientos cuarenta mil ahora este dinero lo ocupará para pagar esta deuda y esta otra deuda pero cuando haya terminado todo este proceso ella tendrá una propiedad de alrededor de tres millones de dólares y ella lo habrá hecho únicamente invirtiendo 160 mil y adivinen que esos 160 mil ni siquiera tienen que ser dinero de ella así que felicidades pero esperen se pone mejor la cosa porque entra el especialista en los impuestos lo que me encanta de esta oportunidad de negocio son los beneficios fiscales porque ella va a tener un ingreso de 120 mil dólares y con eso va a pagar la hipoteca y le va a quedar algo de efectivo al final pero como el gobierno quiere que ella sea dueña de esa propiedad le van a dar beneficios fiscales que le llaman la depreciación por recuperación de costos y eso es un beneficio fiscal por el cual ella no tiene que pagar y el resultado es que ella recibe 120 mil dólares y no paga impuestos pero la cosa se pone mejor porque cuando ella construya estas cuatro unidades ella va a duplicar los beneficios fiscales entonces tampoco va a pagar impuestos por esta otra cantidad y si hace una buena planificación probablemente tenga hasta una devolución porque el gobierno es su socio en esta oportunidad de negocio y así funciona en todo el mundo incluyendo Bolivia así que damas y caballeros cuántos de ustedes han aprendido algo esta noche y esto es apenas un poco de educación financiera su gobierno en Bolivia en Venezuela o en Chile quiere que sean ricos el sistema educativo quiere que sean empleados por eso ustedes tienen que seleccionar con mucho cuidado qué educación tomar no tienen que ser la persona más inteligente no tienen que tener mucho dinero pero si tienen que tener un equipo de gente muy inteligente esta noche hemos hecho un gran esfuerzo para que todo esto fuera lo más sencillo posible pero nosotros siempre estamos estudiando porque siempre hay algo nuevo que aprender todos ustedes tienen el potencial de ser personas muy muy ricas incluso si no eran buenos en el colegio no tienen que ser simplemente tienen que ser listos y rodearse de un equipo de gente inteligente por eso nosotros queremos desearles a todos ustedes que se conviertan en personas muy ricas y que hagan que Sudamérica sea una nación una región rica y poderosa un aplauso muy fuerte para todos ustedes gracias espero que te haya gustado tanto como a mí que lo hayas disfrutado que hayas tomado nota de todo lo que te sirve y que vas a aplicar de hoy en adelante en tu vida estate atento porque seguiré haciendo publicaciones de gran aporte para nuestro crecimiento y para todos los emprendimientos que tengamos en nuestra vida en mis redes sociales ya sea por mi canal de youtube o a través de mi fanpage mi instagram o mi twitter hasta el próximo video bye bye